Bueno, vamos a ver noticias de hoy. Resulta que tenemos a nuestros paisanos, los de ahí de La Palma, viendo cómo se le queman sus casas, viendo cómo se le van todos sus recuerdos de estar luchando toda una vida. Está claro que ahí los bomberos no pueden hacer nada, porque eso, ante una ola de esas de seis metros que se come todo, hoy no se puede hacer nada. Pero me llamó mucho la atención, anoche, cenando, ver las noticias y ver a la gente, todos los pobres, recogiendo ahí las cuatro cosas que podían para irse a dormir a un campo de fútbol que hay que se llama El Paso o algo así. Estaban ahí los pobres en el campo de fútbol, a ver si se engullía su casa, al otro que ya se la ha engullido. Lástima de gente. Pero ahora pregunto yo, hace un poquito, ante la oleada de cayucos y de pateras que estuvieron llegando a Gran Canaria miles y miles de personas en el Ministerio de Seguridad Social y de Migración, resulta que los metimos en hoteles de cuatro, de cinco estrellas, en casas rurales, en apartamentos. Creo que hasta, si no estoy equivocado, se les dio un teléfono de última generación. Creo que se les dio dinero para que puedan estar allí. Y la pregunta mía es, ¿qué pasa? ¿Que en La Palma no hay hoteles? ¿No podemos llevar a esta pobre gente que se está quedando sin sus casas a dormir a un hotel, a una casa rural, a un hostal? ¿No hay en La Palma hoteles? ¿Lo entendéis vosotros? ¿Qué pasa? ¿Que para que tengas ese tipo de ayudas necesitas venir en una barca por la playa medio ahogado? Me parece muy mal. Y Pedro Sánchez sobrevolando la zona con su helicóptero, viendo como engulle las casas, ¿le ha dado ya orden a este ministerio de que ponga a todas estas personas en un hotel? Espero que lo hayas hecho, porque macho, es lo único que te falta ya. Porque desde que llegaste tú al gobierno, nos va a caer todo. Todo, todo. Ya salen hasta los volcanes. Pero por lo menos trata a la gente como personas. Solamente es eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!